Año nuevo, temporada nueva para el Club Deportes de Santa Fagasta, que ya empezó a mover sus hilos en el mercado 2024. John Sebastián Almir, José Confirma, como la cabeza del cuerpo técnico del elenco del Club Deportes de Santa Fagasta, resistió por una ala de la hinchada por lo sucedido en las últimas nueve fechas, donde Antofagasta no se abrazó y se terminó dilapidando las opciones del elenco del Club Deportes de Santa Fagasta para poder conseguir el anhelado objetivo de subir a la primera división. Con esto Antofagasta también empezó a sumar nombres nuevos para esta campaña 2024, con la llegada desde el fútbol argentino de Fabio Vázquez en el medio campo defensivo del elenco Puma, que viene de la mano con un goleador, que viene a reemplazar al Rodrigo Tucu Contreras, que fichó por Everton. No es nada fácil la misión que tendrá Enzo Roberto Díaz, de 13 anotaciones con patronato en la temporada anterior, pero el 2022 se ilusiona también con su andar. 13 abrazos con Ferrocarril Oeste, Juan Araya desde el medio campo de San Luis de Quillota, un volante talentoso, volante mixto y con buena salida también para hacer enganche, vendrá a reforzar el medio campo Puma. Junto con aquello, el Nico Berardo ha sido confirmado en las últimas horas como lateral izquierdo, también central por izquierda del elenco del Club Deportes de Santa Fagasta, experiencia en la última línea del Puma. Y también Matías Pinto, que ya está por ser oficializado, ex hombre de Deportes Iquique, también con plazo en Nublense de Chillán. Se ha ido diluyendo en las últimas horas la llegada de Gabriel Norambuena, un hombre que venía a sumar minutos de importancia, como Sub-21 desde la Unión Española, buscaría quedarse en Santiago, pero todavía están, veremos aquello, la opción de que llegue Norambuena al fútbol del Club Deportes de Santa Fagasta. Importante los retornos también de Jason Flores, que sumó tres anotaciones con Curico Unido, y también de José Vández, que pasó seis meses en Puerto Montt, descendió a la segunda división, pero en lo personal fue un buen segundo semestre para el venezolano, que viene a reemplazar a su coterráneo, a Brian Hurtado, que retorna al fútbol de su país. También una revancha, tendrá el título EMA en el medio campo Puma. El antofagastino ha sido criado en nuestra región, pero con formación en Cobreloa, vendrá a jugarse su opción en este año 2024 para ser titular en la escuadra de John Sebastián Armijo. Como ya lo decíamos, el Tupu se fue, Brian Hurtado se fue, Tomás Jiménez se fue también, que va a estar seguramente jugando, atajando para Colón de Santa Fe esta próxima temporada, y puede ser reemplazado por tres coterrenos de él, dos ex hombres de Everton, como Franco Dornacholi o Christian Campestrini, 43 años para Campestrini, ojo, y uno que ya sabe de vestir los guantes del Club Deportes Antofagasta, como es Manuel García. Entre esos tres nombres, uno va a vestir la camiseta con el Puma en el pecho del Club Deportes Antofagasta. Los nombres que están sonando para que lleguen al Club Deportes Antofagasta son Gonzalo Espinoza, un hombre de experiencia, de mucho talento, para también sumar esta experiencia que tanto se requiere para esta difícil división como la segunda división, la primera vez. También Diego Ulloa, talentoso jugador que recorre toda la banda izquierda, que vistió la camiseta de Barnechea en la última temporada, y también ya más lejano, como un rumor, por ahí circula el nombre de Maxi Cerato, que podría también llegar a Deportes Antofagasta, de no mediar la renovación de Sebastián Huye. Pero la noticia más importante, muchachos, amigos y amigas de hinchas del Club Deportes Antofagasta, es que en estas jornadas, en estos días, en estas últimas horas, se confirma que Luis Guerra va a vestir la camiseta del Club Deportes Antofagasta en esta temporada. 17 abrazos para el venezolano nació en San Félix, que en el sueño de destape jugó una gran temporada y, por supuesto, fue mirado por el fútbol argentino, por la Unión Española, que también lo tentó para irse, pero vestirá la camiseta del Club Deportes Antofagasta en este año 2024. Confirmado a los colegas de la prensa, un abrazo también para Cristian Vicencio, que fue el que tuvo la nota. Confirmado a Luis Guerra, hasta estas alturas, hasta estas horas, va a ser jugador de Club Deportes Antofagasta. Y lo importante de esto es que me parece que con esta noticia, y sabiendo esto, John Sebastián Almijo, fue armando su plantel, su equipo, en relación a su jugador más importante. Antofagasta tiene a Luis Guerra también en su activo más importante hoy día como exportación. Y en base a eso, para potenciar el talento del venezolano, me parece que fue armando jugadores de renombre en el ataque. Un hombre que viene de Argentina, como Matías Pinto, los retornados. Me parece que varios nombres propios que, si no anda alguno, pueden ir reemplazándose los unos con los otros para que Luis Guerra sea el puntal, la médula de este escrito del Club Deportes Antofagasta, para que sea otra vez competitiva la escuadra de John Sebastián Almijo. Algunos hombres saldrán a préstamo, los muchachos de la cantera, Michael Sánchez, Poroto Freire, Simón González. Se le busca al club también a Andrés Robles. No seguirá seguramente Daniel Imperiale con nosotros. Andrés Súper también busca al club. Manuel López no fue considerado. Es decir, muchos nombres propios que quizás podían haber vestido la camiseta no la van a vestir. Y sí se confirma que Lucas Sosa, Chapa Díaz, Rodrigo Astorga, Benjamín Vidal, Mario Larenas, Caruchita Cuadra, Salva Cordero, Bruno Liuzzi, jugadores que fueron el esqueleto, la parte fundamental, la columna vertebral del Antofagasta 2023 van a seguir siendo parte del plantel 2024. Busca competitividad en los puestos y busca competencia en el torneo. El profesor John Sebastián Almijo me parece que es positivo que siga bajo el mando técnico del Club Deportes Antofagasta. Todas las noticias te vas a enterar aquí, a través del portal número uno de noticias de la segunda región, como está ahí en el punto CL. Así que estaremos tirando noticias fresquitas en este verano caluroso aquí en La Perla del Norte. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau.